Tantas sentencias que te hagan tu alma Otra se entra y busco mi alma de consejo Cuando te voy a terminar, me voy a escuchar tus sonidas Obo la luz de la noche en un marifón de niña Voy a recordar esos días, cuando te tenía Tu ando encima de mi con tu espalda en el guía Siempre que nos escapamos, tu hermana nos cubría Ahora tengo un pande, pero el tuyo no se olvida Y es que tú, te vienes a mi mente todo el tiempo Siempre yo, me acuerdo de cuando estaba dentro Quisiera tener una máquina del tiempo O volver a nuestro tiempo Una máquina del tiempo Pa' volver a nuestro tiempo Conpasare, por ti yo confasare Óyelo como aquella noche en el garaje A suerte pelo y regalte maquillaje Mami, yo me escondo debajo de tu traje A tu cuerpo no le ganas ningún pa' Yo le hice yo, no me duele, solo saco canciones Pa' enviar sin pensar Tantos detalles que tú y yo tuvimos Me paso en la calle buscando y no te consigo Cuando otra grita mi nombre, yo escucho tus suspiros Ninguna de ellos, ninguna de ellas se compara contigo Y es que tú, te vienes a mi mente todo el tiempo Y es que tú, te vienes a mi mente todo el tiempo Quisiera tener una máquina del tiempo Volver a nuestro tiempo Volver a nuestro tiempo Una máquina del tiempo Volver a ese momento Baby, yo quisiera ponerte en fort Dale, dame un call pa' llevarte al mall Comparte victoria y caerle a la suite del resort Y llenar de humedad donde no llega el sol Pero tú, di que tienes un gato Que le llamo en el inmediato Dime si todavía guardas el retrato Y si te acuerdas de los arrebatos Que hoy llamo el sábado hoy Nosotros domingos en el canal Baby, ya es la nube, dime dónde estás Que con ella tengo un plan Hacer un par de mení en todos los weekendes Baby, yo te cuesta, dime si te llené Adentro de ti yo quiero mi hermana Mamá, si te que tú la atiendes Baby, quédame, como pa' los tiempos de la mierda Cuando te tocaba dentro del sol Después el 2003, escuchándome a flow De los parís de la escuela Siempre chingó a una capela Porque tú eras mía y eras tuya No fue tu culpa de mí, fue del orgullo Pero en realidad me sé Fue el último, que yo, que me pude escapar con mi ex Fue recordando esos días Cuando te tenía Tuendo encima de mí con tu espalda en el guía Siempre que nos escapamos Tu hermana nos cubría Para tener un par de mení, pero el tuyo no se olvida Y es que tú, tenándose en mi mente todo el tiempo Siempre que tú, tenándose en mi mente todo el tiempo Siempre que tú, recuerdo de cuando yo estaba adentro Quisiera tener una máquina del tiempo Volver a nuestro tiempo Una máquina del tiempo Volver a ese momento Y es que tú, tenándose en mi mente todo el tiempo Gracias por ver el video